Continuamos con más información en esta mañana de la radio avanzan las reuniones para solicitar algunos cambios en las medidas preventivas por COVID teniendo en cuenta las condiciones del clima que van cambiando. En este caso las iglesias, los templos están buscando la alternativa para volver a reunirse en el interior de las iglesias. Vamos a hablar en este caso con el pastor del Ministerio Tiempo de Dios, está en línea Iván Ibarra. Iván, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día Andrea, buen día Tito. Uf, que me ha agarrado. Buen día a toda la audiencia. Iván, bueno, han mantenido reuniones con las autoridades, están buscando la manera de poder volver a los templos. Sí, nos estuvimos juntando ya hace como dos meses y, bueno, quedaron en trabajar en un protocolo para poder empezar a trabajar otra vez dentro de las instalaciones. Lo que hemos estado esperando, bueno, no hemos tenido respuesta de ninguna índole, de ningún tipo. Y, bueno, nos vimos en la medida de tener que llamar nosotros para ver qué tipo de respuesta hallábamos, a ver si se había estado trabajando. Lo llamamos al director de salud y nos dijo que no había nada todavía, que había que esperar la respuesta del intendente. A lo que, bueno, el sábado le tomé la atribución de llamarlo. Llamé por teléfono y, bueno, ahora que me atendió, estuvimos charlando. Y todavía estaba todo como hace dos meses atrás, la vez que charlamos, no hay respuesta todavía, no dijeron que nos iban a llamar. Pero, bueno, así nos encontramos siempre en el mismo lugar. Bueno, lamentablemente el cambio climático complica las reuniones al aire libre. Un cambio que se dio, además de forma abrupta y que, por supuesto, para ustedes es una complicación. Sí, sí, totalmente. Nos hemos encontrado con que los últimos domingos nos ha llovido, se ha cambiado el clima de una manera muy abrusca. Ya hace mucho frío, estamos sumamente preocupados por la salud de la gente. Algo de lo que hablábamos con el director de salud era que la gente viene. No es que la gente no viene. La gente viene, respeta su protocolo, su distanciamiento. Todas las medidas sanitizantes se están tomando. Pero ahora nos vamos a encontrar de que la gente se nos va a resfriar. No vamos a tener problemas de COVID, pero vamos a tener problemas de neumonía, de broncopasmo. O sea que nos vamos a encontrar con otro tipo de problemas. Y nosotros lo que estamos pidiendo no es una totalidad en la apertura. Estamos pidiendo que por lo menos se nos mida cómo se han medido otras instituciones, otras empresas como los restaurantes, gimnasios. Tenemos los pies sobre la tierra, sabemos que el virus es real, sabemos que los contagios se están. Trabajamos en prevenir, pero yo creo que ya estamos en un tiempo de que tendríamos que estar volviendo adentro, aunque sea con un 50%. Iván, en esta respuesta de que a dos meses no hay ninguna alternativa. ¿Les indicaron, tanto el Secretario de Salud como el Intendente, para cuándo podrían llegar a tener una respuesta o todavía ni siquiera está en análisis? No, estamos en el aire. Estamos en el aire. Uy, perdón. Me agarró justo este tipo. Estamos en el aire. Nos dijeron que nos iban a llamar, no tenemos idea cuándo. El tema es que, bueno, ya estamos a día de marzo, pronto va a entrar a abril. El frío se nos viene. La verdad es que ya no sabemos cómo hacer, cómo resolver esta situación. Nos dicen que no es lo mismo un gimnasio que una congregación, y entendemos que no, que no es lo mismo. En un gimnasio se corre, se salta, se hace actividad, y en una congregación la gente está sentada. Entonces, no entendemos, no lo entendemos. Nosotros estamos súper felices de ver una ciudad que vuelve otra vez a reactivarse, porque todos necesitamos de la economía, porque en este país el que no trabaja tiene que pedir y no come, no come. Entonces, nosotros somos gente que oramos por el progreso de la ciudad en todas las áreas, pero tenemos que seguir trabajando. La iglesia, no sé si no se está teniendo en cuenta como esencial, yo creo que la iglesia es sumamente esencial, la medicina puede curar el cuerpo, pero la iglesia cura el alma. Entonces, estamos hoy con muchísimas limitaciones en poder trabajar como verdaderamente podríamos trabajar. Iván, esperemos que pronto llegue la respuesta, que puedan con seguramente reducción en la cantidad de gente que pueda ingresar, volver a tener sus reuniones en el interior, sobre todo, como decimos, con la llegada de este nuevo clima. Estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo y por supuesto nos comprometemos a estar en contacto con ustedes. Bueno, te súper agradezco y sí, estamos a la pronta espera de que se nos llame y se nos presente un protocolo donde podamos volver a trabajar. Ojalá así sea. Muchísimas gracias como siempre. Gracias, Andrea, a ti y a toda la audiencia. Que tengas buen día. Hasta luego. Iván Ibarra, pastor de la iglesia, el Ministerio Tiempo de Dios, hablando de esta consulta que hicieron a dos meses de haber presentado a las autoridades sanitarias el permiso para poder realizar reuniones en el interior de las iglesias y los templos.